¡Hola choculos! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar un celular que nos va a sorprender. Posiblemente es uno de los mejores calidad-precio. Se llama Blackview Shark 8 y viene con unas características que los van a impresionar. Queda muy a la par de consolas que hemos visto en el canal por un precio bastante más económico. Aparte de que es celular, puedes emular y jugar con él. No se diga más choculos, vamos a ver qué nos ofrece este celular Blackview Shark 8. ¡Hola choculos! Para que nos llegue, lo vamos a poder pedir desde su página oficial. Recuerden que todos los links los dejo abajo para que ustedes lo puedan checar. Ya saben, los amigos de Blackview siempre nos han enviado este tipo de dispositivos que de verdad son muy buenos. Y en esta ocasión nos mandan este celular. Les pedí que me mandaran el celular que pudiera emular muy bien y que fuera súper barato. Y nos mandaron este Blackview Shark 8. Ahora sí, vamos a abrirlo. Y esto un box va a ser súper rápido. Vamos a abrir la bolsa. Y guau choculos, viene súper bonito. De hecho aquí dice Shark 8 Blackview. Es la versión de 256 GB con 16 GB de memoria RAM. Estos son 8 GB más 8 GB. Que ahorita les explico cómo ponerlos. Vamos a ver la cajita demasiado rápido. Y pues creo que primero les voy a mostrar las características de este súper celular. Chicuelos, no pude poner todas las características porque son muchísimas. Entonces les puse más que nada lo principal. Primero tiene un CPU MediaTek Helio G99 Octa-Core. Que no hemos probado en el canal ninguna de las consoles de otra vez. Pero creo que les va a encantar. También tiene un GPU ARM G57 MC2. Tampoco lo hemos tenido la oportunidad de probar. Esta vez lo vamos a checar. También tiene una memoria RAM de 8 GB más 8 GB virtuales. Así como lo oyen chicos, vamos a ver cómo se pueden poner estos 8 GB de más. También cuenta con dos versiones. La memoria 128 y de 256 que es la que están viendo. Y es expandible a 1 TB micro SD. Tiene una pantalla LCD 2.4K de definición Full HD+. Ya saben, es un poquito más que el HD. De 6.7, 78 pulgadas. 6.7 para cerrarlo. Y 120 Hz. Sistema operativo Android 13. Batería de 5000 mAh. Que aparte de todo se carga con la carga rápida de 33 watts. Cámara trasera de 64. Más 3 megapíxeles. Y cámara frontal de 13 megapíxeles. Recuerda, este celular está desblocado para cualquier compañía. Y el precio es increíble. En estos momentos que estoy subiendo el video. Está en $2,844 pesos. Aproximadamente $154 dólares. Y ahora sí chicos, vamos a abrirlo. Y bien, una bolsita de serie Frank. Que ya estoy quitando. Como pueden ver, se ve extremadamente padre. Es un packaging muy, muy bueno. Se ve de muchísima calidad. Vamos a ver la caja. Y wow chicos, aquí podemos ver. Que nos dan esta tarjetita. Esta tarjetita es para comunicarnos directo con ellos. Si tienes algún problema con tu celular Blackpio. Vemos su manual que viene en inglés. La verdad está bastante bien. Ya también aquí podemos ver el manual en varios idiomas. Entre ellos, pues se agradece que venga el español. Esto es para hacer el proceso de garantía. Y pues aquí nos viene todo. Recuerda que este celular también tiene garantía con México. Y también pues por pedir por Mercado Libre. También lo puedes devolver si tienes algún problema. También cuenta con su mica de cristal templado. Que siempre se agradece. Y vamos a sacar el celular. Es enorme, es enorme. Y se ve muy, muy bonito. La verdad es que está súper bien. Vamos a ver primero que hay. Ahorita lo abrimos. En la parte de abajo, pues solamente trae la folletería. Pero también nos incluye una funda. Que pues está súper bien. Ya no tienes que comprar nada más. Su manual más grande. La otra era de garantía. Ya saben, siempre les digo. Echa en una ojeada. Y también trae su pinchito. Para meterle el chip que nosotros necesitemos. También trae el que siempre se agradece. Es un cargador de carga rápida. A 33 watts. Quiere decir que va a cargar súper rápido. Su cargador USB tipo C. Y listo chicos. Sería todo. Vamos a ver el celular. Y pueden ver que tiene un diseño excelente. Ahorita les muestro un poquito más. Pero primero pues recuerden. Vamos a aprenderlo. Esto se los pasa súper rápido. ¿Por qué? Porque es un celular Android. Como todos hay que configurarlo desde el inicio. Esas son las configuraciones rápidas. Que tenemos que hacer una vez que prendemos el celular. Como todos los celulares Android. Y una vez que lo encendemos. Pues ya estaría listo para que le hiciéramos las pruebas. Como pueden ver. Es un celular que se ve bastante bien. Incluso me atrevería a decir que se ve un poco mejor que la gama que representa. Voy a ponerla todo al 100. Ya saben. Siempre le pongo emuladores y juegos. Para que probemos totalmente su capacidad para videojuegos. Y pues como un celular. Así nos sirve para el día a día. Chicos. Aparte de todas las características que vieron. Pueden notar que es un celular bastante bonito. Tiene una composición muy buena. Muy delegado. Pueden ver que se ve bastante premium. Este acabado me encanta. De atrás tiene sus dos cámaras. La máxima de 64 píxeles atrás. Y 13 megapíxeles adelante. También cuando lo conectamos. Nos da este pequeño LED. Para avisarnos si está cargado o no. La verdad es que se ve bastante bonito. Es compatible con carga rápida. Y puede cargar 20% en tan solo 15 minutos. Y se carga al 100% en 78 minutos. Esto con carga rápida de 33 watts. Y aparte de eso. Pues recuerden que incluye ya el cargador de carga rápida. No vas a tener que comprar otro cargador. También es compatible con todas las redes de México. Incluyendo las redes Altan. Ya saben. Todas estas redes Virgin Mobile. Byte. Y todas estas redes PilloFone. Son redes más. Pues un poco más económicas. Ya saben. Utilizan una banda diferente. Y son totalmente compatibles. Pueden ver que la pantalla se ve excelente. Son casi 7 pulgadas. Con resolución 2K. Es brutal lo hermoso que se ve esta pantalla. Alcanza los 120 Hz. Y pueden ver que es totalmente bonita. Y lo podemos manejar. Pueden ver la fluidez de todos los movimientos que nos da. Si nos vamos acerca del teléfono. Podemos ver pues las características. Vemos que maneja una personalización de toque OS 4.0. Pero aquí pueden ver pues todo lo que trae nuestro celular. 256 GB de memoria interna. 5000 mAh de batería. Pero esto es lo importante. La memoria RAM es de 8 GB más 8 GB de expansión. Recuerda aquí podemos cambiar por lo que nosotros queramos. Yo la tengo en 8. Porque la vamos a utilizar para emulación. También pues trae su mica de pantalla. Y su funda de acrílico. Que pues ya no vas a tener que comprar nada. Aparte de tu celular. Y como ustedes bien saben chicos. Pues este canal no se dedica totalmente a la tecnología. Nos dedicamos a los juegos. Y que vamos a hacer chicos. Vamos a probar como nos sirve para jugar. Y si de verdad es uno de los celulares más baratos para el gaming. Recuerden que pues es compatible con Game Pass. También con GeForce Now. Incluso también con Emule Station. Entonces vamos a ver todo el contenido de estos emuladores. Que tal corren los juegos de Android. Aquí pueden ver que ya tengo varios pesadísimos. Y pues no se diga más chicos. Vamos a empezar. Antes de que se me olvide. Les voy a pasar la parte de multimedia. Recuerda que esta pantalla es LCD. Pero se ve increíble. También es 2.4K. Es Full HD+. Y de verdad tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Se ve bastante bien. Para contenido multimedia. Está sobradísima. Y de verdad que es una locura. Lo bien que se ve esta pantalla. Revaliza con tecnologías mucho más caras en el mercado. También vamos a ver que tal se ve la cámara. Van a estar viendo una serie de fotos. Y abajo como las tomé. En verdad se ven bastante bien. Incluso las fotos con poca luz se ven increíbles. De todas maneras les dejo aquí una galería de las fotos que tomé. Para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y vean si les gusta. Sobre todo por el apartado de la cámara. Un pequeño paréntesis antes de empezar con las pruebas de los títulos. Yo voy a utilizar este control G8 que nos sirve para emular un control de Xbox. Que es prácticamente compatible con todos los emuladores. Y todas las aplicaciones. Por ejemplo Ken Pass y GeForce Now. Muy recomendado este control. Recuerden que este celular trae Android 3. Entonces vamos a poder descargar todos los títulos compatibles con Android. Yo les recomiendo si tienen Netflix pues bajar todos estos que estamos viendo en pantalla. El de Sonic Mania, Tortugas Ninjas. También varios de Grand Theft Auto. Son muchísimas opciones que tenemos ahí. Y aparte de todo pues si ya estás pagando Netflix. Puedes ahorrarte ese dinero y bajarlos desde su aplicación. Algo que me sorprendió que es compatible incluso con Fortnite. Si ven un poco desfasado el juego. Es que mi Wi-Fi estuvo fallando estos días. La verdad es que va bastante bien. Pero pueden ver que aparecen de repente algunos símbolos de que no está agarrando bien internet. No es culpa del celular. Es culpa de mi conexión. Para jugar títulos más pesados. Incluso puedes correr el Genshin Impact. Iba a mostrarles prácticamente todo con el control. Pero creo que también es importante mostrarles que se puede jugar muy bien con los controles táctiles de la pantalla. Puedes cargar prácticamente todos los juegos buenos de la Play Store sin ningún problema. Incluso los Grand Theft Auto. Como pueden ver en pantalla también los Call of Duty. Incluso el nuevo Call of Duty Warzone para celular. También agarró. No es la mejor definición. Recuerden pues este es un celular podemos decir gama media. Y la verdad es que se ve bastante bien. Me sorprendió que agarrara porque incluso en dispositivos más grandes está dando broncas. Y pues puedo decir que lo pude jugar bastante tiempo sin ningún problema. Eso sí chicos la pantalla es algo grande. Entonces se van a tener que acostumbrar un poquito si son de manos pequeñas como yo. Para jugar este tipo de shooters. El Chocuelos es compatible con todos los tutoriales que hemos subido de Android al canal. Da Gisho Retro Art. Incluso como están viendo en pantalla Emule Station. Es bastante sencillo convertirlo en una consola emuladora. Algo que les va a gustar mucho Chocuelos. Y es que me di cuenta que el procesador es muy parecido al de la RG556. Entonces prácticamente podemos hacer todo lo que se puede hacer en esa consola. No vamos a tener ningún problema para correr los títulos de las consolas más pesadas de Nintendo. Incluso pues todas las portátiles son compatibles con este procesador. Y los podemos correr sin ningún problema con emulación uno a uno. Entonces no vamos a ver mucho de estas consolas viejitas. Vamos a enfocarnos un poco más en las consolas más pesadas. Aquí pueden ver que Trincast corre hasta 60 FPS sin ninguna bronca. Con Sonic incluso el Retro Art que ya saben. Nos cuesta un poco más de trabajo emularlo. De verdad me sorprendió que corriera también en este celular. Consolas como Playstation 1 y Nintendo 64 tampoco van a ser un reto para este procesador. Y recuerda que incluso en varios casos si los corres con emulador dedicado. Como sería Dock Station o Mupen para el Nintendo 64. Puedes correrlos hasta 2 o 3X dependiendo el juego. La verdad es que te lo recomiendo si buscas estas consolas en específico. La cosa cambia cuando vamos a las portátiles. El Playstation portable podemos ver que corre increíblemente bien. Incluso podemos subirlo hasta la resolución 4X. Esto quiere decir que prácticamente nos va a correr todos los juegos de PSP. Algo que me sorprendió es poder correr Citra a 2X. Pueden ver Mario Land es uno de los títulos que más nos cuesta emular. Y aparte de que se pueden ver unos bugs. De repente me dejó correr prácticamente todos los títulos de Citra a 2X. Algunos ya saben no todos corren al 100. Incluso en las consolas más pesadas nos dan bronca. Pero pueden ver que se defiende bastante bien este procesador. Donde me sorprendió fueron los títulos de PS Vita. Están viendo Ninja Gaiden para el PS Vita. Y de verdad que corre genial. Todos los títulos que probé corren de esta forma. Y revisen la compatibilidad. Si marca en verde en la lista de compatibilidad de juegos de el Vita 3K. Los va a correr en su celular. Pasando a las consolas más pesadas. Aquí pueden ver el panel de rendimiento. En este panel de rendimiento podemos poner varios modos de juego. En el modo rendimiento es el que más me gustó. Y en el que nos dejó correr el PS2 hasta en 2X. Recuerda que depende mucho del título que quieras emular. Lo vas a poder correr hasta en 2X. Algo que les va a gustar es que los títulos de Gamecube corren bastante bien. Y me dejó instalar los Dolphin modificados como Dolphin MMJ. Para que puedas tener un mejor rendimiento en tu celular. Incluso títulos pesados como Resident Evil 4. Los pude correr a 30 FPS. Sin bajones importantes y sin ningún tipo de glitch. Como les menciono es muy parecida la emulación a la de la consola RG556. Así que tampoco vas a tener problemas para correr los juegos más emblemáticos de Gamecube. Es increíble todo lo que pude correr. Al ser muy parecido a la RG556 de Anbernic. También podemos correr títulos de Nintendo Wii. Recuerda que no todos van a correr a 60 FPS. Pero dependiendo de la configuración vas a poder llegar hasta los 60. También con algunos emuladores modificados de Dolphin. Podemos llegar hasta 60 FPS. Sin sacrificar muchas características de nuestro título. De verdad que se ve increíble. Y a pantalla completa aprovechas toda la pantalla del celular. Llegando al tope gráfico pues vamos a correr algunos títulos de Nintendo Switch. Recuerda que por las características del procesador. No vamos a poder correr todos los títulos de Nintendo Switch. Algunos no van a llegar a los 60 FPS. Y prácticamente van a ser puros juegos indie. Esto no quiere decir que sea malo. También podemos correr algunos títulos un poco más pesados. Como podrían ser el Príncipe de Persia. Este el nuevo de Lost Crown. También algunos Marios. Como sería Mario RPG. Todo depende de qué es lo que quieras jugar. Pero sí yo les diría que este es el tope gráfico. Me dejó correr prácticamente todo. Bajando un poco la resolución. Recuerda que tampoco podemos poner algún driver en específico. Así que como bajé Yuzu así venía. Probé algunas variantes de los emuladores del Nintendo Switch. Pero creo que Yuzu es el que me sigue gustando. Y pues bueno choculos. Esto sería todo. Ya vimos todo lo que puede hacer. Ahora sí. Vamos a los puntos buenos y puntos malos de este celular. En lo que vemos gameplay de fondo. Para los puntos buenos choculos. Primero el excelente precio que tiene. 2500 pesos. Se me hace una excelente compra. Para 256 GB y 16 GB de memoria RAM. Que le podemos poner a este celular también. El envío desde México. Pues es increíble. Porque ya no tienes que esperarte. Todas las semanas para que llegue desde Aliexpress. Lo puedes pedir en Mercado Libre. Y te llega de un día para otro. Aparte de la calidad precio. Pues ya la vimos. Nos ofrece bastantes cosas por este precio. Recuerda de todas maneras. Sigue siendo un celular de gama media. Pero que se defiende bastante bien. Y sobre todo. La potencia es igual. A varias consolas dedicadas. Que hemos visto en el canal. Aquí les dejo también en pantalla el AnTuTu. Para que vean la diferencia entre este celular. Y algunas otras consolas que hemos visto. La verdad es que no está muy separado. Y pues nos ofrece muchísima calidad por este precio. Es prácticamente con parte de una RG556. Pero con celular integrado. Y la verdad es que los puntos malos. Pues no tiene mucho. Solamente pues el modo de fotos de noche. La verdad no vi que cambiara prácticamente nada. Ustedes pueden verlo. Si se regresan en el modo noche. Pues no da tanta definición como uno esperaría. También en el Wi-Fi 6 que yo tengo. No sé si es el protocolo de mi modem. Pero se desconectaba un poco cuando jugaba con Bluetooth. Lo bueno no es que se desconectara. Sino que no llegaba toda la potencia. Tenía que jugar mucho más cerca de mi modem. Para que agarrara. Sobre todo cuando le conectaba el mando Bluetooth. Entonces no sé si solo me pasa a mí. Si es mi modem. Díganme si ustedes tienen algún problema parecido. Y aparte chicos. Que no se puede conectar a la TV. Ya saben que hay veces que podemos conectarlo. Vía USB-C. Este no trae ese protocolo. Así que pues lamentablemente. No lo vamos a poder conectar a la TV. Y eso sería todo por mi parte chicos. La verdad es que es un celular que me encantó. Excelente pantalla. Excelente batería. Excelente rendimiento. Ya tenía ganas de probarlo. Afortunadamente los amigos de Blackview. No lo mandaron. Y de veras que me sorprendió. Recuerda darle like en la campanita. Y ponerme abajo. Que es lo que te gustaría de este celular. Y que jugaría si te lo compras. Yo soy Migo Cali Reto Gamer. Dejen todos sus pulgares. Recuerda que eso me ayuda mucho. Para vencer al malvado algoritmo. Y eso sería todo por mi parte. Hasta luego. Chicos. ¡Gracias!